Melilato, melilato, melila, melilabilabilatomi Melilato, melilato, melila, melilabilabilatomi Mere y Lato, Mere y Lato, Mere y Lami, Lami, Lato mi Mere y Lato, Mere y Lato, Mere y Lami, Lami, Lato mi La la fueira, la la fue, la 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 ya parirapuera La la fueira, la la fue, la 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 ya paririrí Ladies and gentlemen, do you wanna see the eye? La la fueira, la 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 fueira, la 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 fueira, la 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 fueira, la 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 fueira, la 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 Así me agrafa pero Así me agrafa yo Así me agrafa pero Así me agrafa pero Ladies and gentlemen, do you wanna see the light? Let's go Let's go Say it Música Música Música